¿Cómo ibas a ver que vendrías a comer si nunca avisas? De todos modos, en una casa se guisa o tú no comes. Sí, pero son tan pocas las cosas que puedo comer con mi embarazo que... Voy a pedir que te hagan un sándwich. Ahorita vengo. ¡Petrona! Pásate al espejo, sonríe a la que vea en el espejo, le va a caer bien, de veras, vale la pena. Yo encontré a su hijita tirada en nuestra música, nuestros teclados y música. Este mensaje será ¡fínale al precio! ¡Despierta mi nueva sensación! Cristina. ¡Sensación! El perfume de la mujer normal. Cristina, mi amor. Sensación. La fragancia. ¡Maldito desgraciado! ¿Todavía la quieres? ¿Todavía la quieres? ¡Samara, contrólate, por favor! ¡Te vi cómo la estabas pensando en la televisión! ¡Te vi cómo la veías desbobado! ¡Eres un ser marcial! ¡Camara, contrólate, basta! ¡Basta de tonterías! ¡No te quiero! ¡Basta de tonterías! ¡La quieres! ¡Basta de tonterías, Tamara! ¡No, no, tonterías! ¡No, tonterías! ¡Tadavía la quieres, infeliz! ¡Eres romántica! ¡Tamara! ¡Tamara, ¿qué te pasa? ¡Tamara! ¡Tamara! ¡Me siento mal! ¡Me siento mal! ¡Qué dolor! ¡Pajaritos de mi vida! ¡Cómo están! ¡No creas sin juegas! ¡Tamara! ¡Tamara se siente mal! ¡Tamara! ¿Qué pasa, hija? ¿Qué te pasa? ¿No será algo de su embarazo? ¡No! ¡Es algo peor! ¡No me quiere! ¡Por favor, Tamara! ¡La sigues queriendo, infeliz! ¡Sigue enamorado de Cristina, mamá! ¡Sigue enamorado! ¡Tamara! ¡Tamara! ¡Déjame! ¡Me quiero morir! ¡Soy muy infeliz! ¡Hija, espera! ¡Tamara! ¡Tamara! ¡Tamara!